¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de Warhammer 40.000. Tenemos en esta ocasión un enfrentamiento en Orpheus, el planeta durmiente donde los Necrons acechan a las fuerzas imperiales y se enfrentan los adeptos mecánicos con 60 puntos de poder a los Necrons que defienden estas instalaciones abandonadas del imperio. El escenario es Vital Intelligence que viene en el Chapter Approved 2018 con las reglas especiales nuevas de control de objetivos y estas son las fuerzas que nos trae Pablo con sus Necrons utilizando Mephrit al frente del ejército. Tenemos un Overlord equipado con un Orbe de Resurrección, además viene un Kryptek y tenemos cuatro escuadras de infantería, tres de ellas son Warriors, diez Warriors en cada uno y la otra son inmortales con sus armas Tesla. Finalmente dos escuadras de Wraiths, estos Canoptic Wraiths vienen equipados con su arma también de pulso. El ejército Necron es de Mephrit y trae el World of Trade de Throll of the Silent King. Nos vamos con los Adeptos Mecánicos que los inicio jugando yo, luego llega Daniel y me cubre. Y al frente del ejército tenemos a un Tech Priest Dominus que viene equipado con el hacha roja y además un Tech Priest Engine Seer. Tenemos dos escuadras de Skitari Rangers, una de ellas trae los tres arquebuses y el otro trae las armas de plasma. Además una escuadra de Skitari Vanguard. Atrás tenemos a un Dunk Roller armado con un Icarus Array, además tenemos tres Destroyers armados con Heavy Graf Cannons. Y finalmente una escuadra de Sikaran Infiltrators armados con Fletched Blasters. Ahí está el ejército, el World of Trade es Static Glass Code y es un ejército de Marte. Nos vamos al escenario y objetivos, podemos ver, no quedó mucho después de que los Necrons reaparecieron hace algunos cientos de años en este planeta que estaba controlado por el Imperio. La zona de despliegue es para cualquiera de las bandas, esto será determinado después de que se tire la iniciativa. Y tenemos seis marcadores de objetivos. Al final de cada ronda de juego, es decir, los dos jugadores hayan tenido su turno, estos marcadores darán un punto de victoria. Pero al inicio de cada turno se tira un dado. Y la tirada del dado va a marcar cuál de esos objetivos da dos puntos de victoria. Por ejemplo, en este caso, el resultado es un 5. El marcador número 5 será el que dé dos puntos de victoria al final de la ronda de juego, mientras que los demás darán un solo punto de victoria. Además de esto, tenemos Primera Sangre, Slay the Warlord. Y, por cierto, si el dado sale un 6 en su tirada, significa que todos los marcadores en la mesa dan dos puntos de victoria durante ese turno. Los marcadores de objetivos los fuimos alternando, poniendo en diferentes puntos de las ruinas y los cráteres, como podemos ver aquí, y antes de declarar cualquier tipo de despliegue. Se colocaron a más de 12 pulgadas de distancia entre uno y otro, y también más de 6 pulgadas de distancia entre cualquier orilla de la mesa. Para la iniciativa, el que gane la iniciativa escoge quién va primero, si él o el contrario. En este caso, el que vaya primero hace su despliegue completo, y tendría el primer turno, a menos de que se le pueda robar la iniciativa. Hay que recordar que hasta que los dos jugadores tengan su turno, por así decirlo, se contará el control de objetivos. En cuanto a tiradas de iniciativa, los necrons sacan un 1, los adeptos mecánicos sacamos un 4, así es que nosotros escogemos que los necrons hagan primero su despliegue. Ellos tendrían en sí el primer turno, pero los adeptos mecánicos tendríamos la opción a controlar los objetivos, es decir, vamos a tener la última palabra en quién se lleva los objetivos. Decidí acomodar, por cierto, el Dawn Crawler dentro de esas ruinas, protegiendo ese objetivo. A un lado los Esquitari Warriors, que traen a los francotiradores en muy buena posición. Los Destroyers están dentro de un cráter ganando cobertura y controlando el objetivo 5, y del otro lado está la otra escuadra de Esquitari Warriors. La Vanguard está justo en línea al frente también de los Esquitari Rangers. Y fuera están los Infiltrators. Ellos entrarían, en dado caso, con despliegue rápido, es decir, podrían llegar dentro de la mesa, ya dentro de la zona de combate. En cuanto a los Necrons, una escuadra de Warriors protegiendo el objetivo 1, los Raids y otra escuadra de Warriors en la zona central del otro lado. La otra escuadra de Raids, muy cerca del objetivo 4, pero también el objetivo 4 está siendo controlado por una línea de Warriors que está arriba de esas ruinas rojas. Y abajo vemos a los Inmortales, que están cubriendo el flanco izquierdo. No tienen reservas. El Overlord está en el centro junto con el Cryptic. Todo listo para iniciar el juego. Vamos a ver si hay robo de iniciativa. Sí lo considero. Y sí, bueno, vamos a intentar ese robo de iniciativa. No vaya a ser. Conseguimos un 5. Así es que no, no hay robo de iniciativa. El turno inicial lo tienen los Necrons. De acuerdo a cómo está la zona de despliegue, los Warriors, esta escuadra, decide mantener su posición original, pero nada más se mueven un poco al frente para tener línea de tiro. Tienen control del objetivo 1 todavía y están en muy buena fortificación. El resto de las fuerzas centrales se mueven al frente, incluyendo su escuadra de Warriors. Más aparte vemos por ahí también al Overlord y al Cryptic un poco rezagados y los Raids corren. De hecho, avanzan utilizando la estratagema de Adaptive Subroutines que les permitirán, dado caso, poder asaltar en este turno teniendo distancia. Y que creen, están a 7 pulgadas de mi Tooncrawler. Por cierto, en este turno, por así decirlo, todos los objetivos valen 2 puntos de victoria. Va a ser un turno de muchos puntos. También esto le permite a Pablo mantener, o tratar de mantener los marcadores, no dejar ir ni uno, que todos estén bajo control. De este lado, esa escuadra de Warriors prácticamente se queda atrás para custodiar ese objetivo, mientras que los inmortales sí se mueven al frente. Los armas Tesla están en rango de mi escuadra de Esquitaris, y eso me pone problema, y también de mis Destroyers. Y los Raids también avanzan, corren, y se posicionan justo arriba del marcador 6, ganando ya también esos dos puntos de victoria. La ponen muy difícil para los adeptos mecánicos, porque son muchos objetivos bajo control de los Necrocs. Ellos tienen ya bajo control a cuatro de los marcadores. Cánticos, por cierto, para este turno, Litany of the Electromancer y Benediction of the Omnesiah. Este último me va a permitir repetir los unos en todas mis unidades en la fase de disparos, lo cual es bastante bueno y me va a servir cuando sea mi turno finalmente. Los inmortales disparan sus Teslas contra los Destroyers utilizando la estratagema de Solar Pulse, quitándoles la cobertura, y los destruyen, los aniquilan en la primera ráfaga de disparos, ganando así primera sangre. Del otro lado, esta escuadra de Warriors dispara, los que tienen rango, por así decirlo, a la escuadra de los Skitari Rangers, matando a cuatro de ellos. Esto sí nos puede costar un poco, si esa escuadra es el parapeto, por así decirlo, del Tooncrawler. Y estos chicos, después de haber disparado, también intentan una carga, la cual es exitosa justo con un 7, que era lo que necesitaban, y los raids, como ignoran las penalidades de terreno, la consiguen sin ningún problema. Uno de los raids, por cierto, se llevó dos daños por la carga, y a la hora de los resultados del combate, ese raid termina muriendo, dejando dos vivos, uno de ellos con un daño. El Tooncrawler, por cierto, se lleva siete daños, quedando muy herido, y cierra el turno con un punto de victoria. Para los Necrons, nada todavía para los adeptos mecánicos. Vamos ahora al turno de los Skitari, y hay algunos movimientos para control de objetivos, cubrir a esos Destroyers que cayeron, los Rangers son los que están cubriendo su posición. La Vanguard avanza justo al centro, con sus armas de plasma, y la otra escuadra de Skitari se queda un poco atrás. Hay algunos movimientos, ahorita los vamos a ver. Pero primero, el Tooncrawler adapta una postura que es el único que puede llegar a control de objetivo, mucho más agresiva, se va al frente, y tenemos ahí el que ya está a tres pulgadas del control del objetivo número dos. Los Infiltrators llegan, los decido meter justo acá atrás, para que puedan intentar algún asalto contra los raids, y también su poder de fuego va a ser necesario con ellos. Ahí va el Engine Sear, el Engine Sear, por cierto, utiliza su habilidad para reparar tres puntos de los siete daños que tenía el Doomcrawler. Además, usamos la Estrata Gema de Tech Adept, que le permite repetir otra vez esa tirada, y sumar eso al resultado, dejándolo ya nada más con dos daños al repararle otros dos. Los Infiltrators disparan con sus flechetas a esta escuadra, logrando matar a uno de sus raids. Queda uno vivo, y tiene un daño. Es decir, le quedan dos puntos de vida a ese muchacho. Del otro lado, ese muchacho también concentra su fuego, pero no hace nada, el Engine Sear y la escuadra de Vanguard. Esta sí concentra todas sus armas con la escuadra de Warriors. Lamentablemente, olvidamos disparar sus armas de plasma. Hubiera sido genial, porque hubiéramos logrado barrer a la escuadra, pero no. Sobrevivió uno de estos muchachos. Nada más uno, y con eso va a ser problemático en el siguiente turno, por los protocolos de resurrección. El resto de las escuadras combina fuego contra los raids, utilizando dos estratagemas, es la de Wrath of Mars, y la de Protector Doctrina Imperative. Una de ellas incrementa en uno la balística, el escuadra más grande en este caso, y la otra permite que los aces generen Mortal Wounds. Y es suficiente para eliminar a los tres raids que estaban arriba. Afortunadamente, pese a que no tenían cobertura, y quedan estos tres muchachos, los tres arquebuses, disparan contra el Overlord, y logramos fulminarlo del campo de batalla, generándole incluso un morto algún adicional. Para esta fase de disparos, ya es Daniel el que está ejecutando al ejército de los Necrons, y podemos ver que sí han sufrido graves bajas. Daniel tiene una suerte con los dados increíble. Distancia de Salto de los Infiltrators es exitosa con un 10, necesitaban un 9, y alcanzan a llegar contra el último de los raids. En el combate, el raid es ejecutado, y contando los objetivos, los Adeptos Mecánicos tienen 7 puntos, los Necrons 5 puntos. Vamos al turno 2 de los Necrons. Los cánticos para los Adeptos Mecánicos en este turno, podemos vernos el número 2 nuevamente, Litheniot Electromancer, y en esta ocasión el 3, el cántico de los puños sin remordimiento. Este es nuevamente el resultado para los objetivos en este turno, un 6, todos los objetivos valen 2 puntos. Protocolos de Resurrección, nada más 4 Warriors regresan al campo de batalla. Pablo pudo haber utilizado una estrategia, pero decidió guardarla para estos chicos, sin dado caso en el futuro. Movimientos de los Warriors, se mueven la escuadra que está atrás, bajando todavía en control del objetivo, pero resguardando ya y teniendo sus armas a rango contra mi escuadra de Esquitari Rangers. La otra escuadra de Warriors se mueve al frente, saliendo de la cobertura de las ruinas, y el Cryptic se repliega para controlar el marcador número 1, donde estaban los Warriors anteriormente. Estos chicos ya podrán disparar, y tienen sus armas puestas en mi Doomcrawler. Se mueven, no corren, porque Pablo tiene la esperanza de poder llegar a un asalto, en dado caso si sobrevive algo del Doomcrawler. Del otro lado, la escuadra de Warriors y Immortales mantiene posición, y estos 5 sobrevivientes de la otra escuadra que fue devastada se mueven al centro para controlar el marcador número 6. Corrieron, lo cual no les permitirá disparar en este turno, pero ya están acomodados como para poder defender esa posición, en dado caso, y ganar esos puntos que le son muy importantes a los Necrons en este momento. Una buena combinación de estratagemas y poder de fuego podría hacer la diferencia en fulminar a las escuadras clave de los Skitari, que están replegadas atrás en control de objetivo. Esta escuadra dispara contra la Vanguard, logrando matar nada más a dos de sus muchachos. Podrían haber sido muchos más, pero las armas de los Necrons estaban a más de 12 pulgadas de distancia, lo cual convertía esto nada más en 10 impactos, los que podrían haber disparado. Del otro lado las cosas son un poco diferentes, porque son, ahora sí que mayoría, ambas unidades, una de ellas utilizando Talent of Annihilation, logra matar a seis de esos Rangers. Sobrevive nada más el líder de la escuadra y las tres armas especiales, los tres rifles de plasma, las Maculverins. En el centro tenemos a los Necrons manteniendo posición, así es que el puntaje por el momento permanece igual, 5 a 7, pero todavía no sumando los puntos de control de objetivos. Vamos al turno 2 de los Adeptos Mecánicas. Ahora Daniel en control. Moviliza un poco al frente al Doomcrawler, justo atrás el Engine Seer y al final de la fase de movimientos repara dos puntos de daño, los últimos dos daños que tenía el Doomcrawler, así es que está nuevecito. Y tenemos ahí a un lado a los Skitar Infiltrators, a los Zikaran Infiltrators, que también se mueven muy buena velocidad, a proteger al Doomcrawler y utilizar sus flechetas. Es posiblemente ahí para neutralizar a los Warriors. Atrás se reacomodan los Skitaria Rangers para mantener control del objetivo y al mismo tiempo no mover a sus arquebuses, que son armas pesadas, y no pueden disparar si se mueven. De hecho, la Vanguard se mueve al centro para contender el objetivo número 6 y enfrentar cara a cara, con movimiento normal, a los Warriors que están en el centro. Acá atrás, los Rangers sobrevivientes y también el movimiento del Dominus, mantienen control del objetivo 5. Desde ahí, posiciones aseguradas, comenzará la lluvia de fuego. Ya sin la protección de los cánticos que daban es repetir los unos a disparar de todo el ejército, estos chicos dividen fuego. Los 3 chicos que están acá con sus Galvanic Rifles disparan y combinan fuego con la Vanguard, logrando matar a los 5 Warriors que están en el centro y así dándole el objetivo número 6 a la escuadra de Vanguard de los Skitaria. Estos 3 chicos con arquebuses disparan y concentran fuego contra el Cryptic que está atrás y también logran fulminarlo con excelentes tiros. Incluso, creo que uno de ellos logró también un Mortal Wound que ayudó a eliminar al Cryptic. Y al otro lado, las armas especiales, los Plasma Cold Brains de su escuadra y además el fuego concentrado de esta otra escuadra logran barrer a la escuadra de Immortales. Todos ellos caen los 10. No queda ni un sobreviviente. También se requirió del Dominus para que fuera el ejecutor del último sobreviviente. Estos dos muchachos, el Doomcrawler y los Infiltrators, concentran fuego y eliminan a toda la escuadra de Warriors también. Allá atrás también participó el Engenzeer pero nuevamente falló en su tiro. Y esto le garantiza cuando menos a Daniel que los Necrons no estarán resucitando al igual que los Inmortales para el siguiente turno. Control de objetivos al final de esta fase de disparos pues son cuatro los marcadores que controla Skitari y los Adeptos Mecánicos. Esto elevado a dos serían ocho puntos de victoria y nada más un solo marcador que controlan los Necrons. Esto le daría dos puntos de victoria. Ahí está precisamente la posición controlada por los Necrons. Marcador número cuatro. Esto lleva el marcador a 13 para los Adeptos Mecánicos y nueve para los Necrons. Con una sola unidad viva de los Necrons en la mesa es suficiente para que Daniel se lleve la victoria con los Adeptos Mecánicos. Pablo decide replegar sus fuerzas, su última escuadra del campo de batalla y ceder el terreno a los Adeptos Mecánicos. Los Necrons regresarán en una última batalla en esta campaña enfrentando a las hermanas de la batalla. Vamos a ver qué sucede. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.